Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, diferente, un lugar maravilloso. Nuestra costanera que, bueno, que nos espera para empezar a celebrar la Semana de la Mujer. Así que convocamos a nuestras alumnas hoy a que tengan a pasar una mañana distinta y a mi amiga, mujer, gran mujer, María Julia de Alta Gracia, que ya estuvo en otras oportunidades con nosotros, acompañándonos. Y ella se suma al evento trayendo su propuesta que, bueno, te voy a comentar un poquito de qué se trata. María, bienvenida nuevamente a Villa del Rosario. Bueno, ¿cuál es la propuesta que se va a presentar en esta mañana de sábado? Bueno, la idea principal es la convocatoria y la intención desde este interés de querer hacer algo diferente, ¿no? Desde mi lugar vengo a ofrecer mi corazón, decía la canción, pero la idea es una linda charla en donde nos podamos conectar con la mujer y ver qué compromisos tenemos hoy desde el lugar social, desde el lugar familiar, etc. Y desde este lugar que Sucio ofrece en Villa del Rosario, que es tan magnífico, la convocatoria que tiene su gimnasio, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de coaching ontológico y un poquito justamente del papel de la mujer, como te decía anteriormente, en la sociedad. Y desde ya que vamos a bailar, porque también me dedico a eso, vamos a mover el cuerpo y las emociones y todo este lenguaje que a veces tenemos oculto también. Bueno, una de las propuestas, como decía Susana, ¿no? Este mes tan importante, si bien cada uno de los días es importante el Tiempo de la Mujer, bueno, se toma este mes de marzo, donde va a ver distintas actividades en Villa del Rosario. Con esto están dando el puntapié en nuestra ciudad. Sí, interesante esta propuesta de Susy para sus chicas, como digo yo siempre. Me parece que incursionar en cosas distintas, abrir la mente y el corazón, y especialmente los oídos para una escucha diferente, es loable, es admirable. Así que en ese aspecto tengan muy en cuenta que a veces tenemos que empezar a incursionar en cosas diferentes para tener resultados diferentes. Así que esa es la propuesta. Bien, Susana, bueno, estamos diciendo justamente esto de este grupo, ¿no? Mujeres en Movimiento, y bueno, van a empezar, porque van a bailar recién, había recién. Bueno, ¿cómo vienen trabajando ustedes, Ignacio? Bueno, desde el fin de febrero ya nos reuní con Julio y dije, quiero hacer algo por el Día de la Mujer, de hecho que teníamos pensado hacer algún conflicto, y le dije, arranquemos el sábado 6, que comienza el Mujer de la Mujer y ahí hagamos algo distinto. Tiene propuesta distinta. Así que, bueno, yo quiero tanto a María Julia, es mi amiga del alma, y ella voluntariamente siempre me acompaña. Así que agradezco el nombre también de todas las alumnas que vienen a esta charla. Eternamente agradecido al público también. Y agradecido, bueno, a la municipalidad que nos presta el lugar, que siempre nos apoya con este espacio hermoso. Y nosotros tenemos sorteos de premios, tenemos distintas actividades, por ejemplo, lunes a la noche tenemos una clase gratuita de gimnasia funcional y localizada, y así, distintas actividades que vamos a ir desarrollando durante las semanas que vienen en el gimnasio. Así que, bueno, esperemos que se sumen. Creo que la mujer va a tener un papel muy importante en la sociedad. De hecho, que nosotros tenemos muchísimas mujeres en nuestra actividad, desde bebé, que empieza en natación, hasta adultos mayores de casi 90, 92 años que están en movimiento, así que eso también es muy valorable. Y el tema de que cada vez se animan un poco más. Eso es la propuesta, de que se animen a participar. De que creo que es un momento de dejar un poco los recursos de lado y decir, bueno, me voy a tomar un día diferente, voy a moverme, no pasa nada con que me mueva al aire libre, está todo bien y me voy a sentir mucho mejor. De hecho, que nuestro eslogan es mejorar la calidad de vida, ya es por preguntar. María, decía recién, Susana, que se toman por ahí, es decir, bueno, voy a pasar una mañana diferente. ¿La mujer de hoy se toma su tiempo? ¿Se dedica al tiempo que necesita? Y bueno, mira, en algunos años que venimos trabajando en esto, es la capacidad de observación a veces de cada uno, de darse cuenta que a veces las mujeres están bastante guardadas, como quien dice, en su casa, afortunadamente ha habido también un cambio de paradigmas en eso, ¿no? En donde la mujer puede empezar a estar en otros espacios y compartir tiempos recreativos, especialmente de crecimiento entre mujeres. Eso me parece que hoy se va a armar acá. Gracias. 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 Gracias.